Ciudad de México, el hombre que agredió a balazos a un agente de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, en Iztapalapa, podría pasar hasta 33 años de prisión, de cometer una falta cívica al Encontrarse fumando marihuana en la vía pública, ahora podría enfrentar una condena por homicidio en grado de tentativa por disparar contra el policía, explicó el fiscal de la demarcación, Guillermo Luna Lo detendrían por fumar marihuana, enfrenta a 33 años en prisión Foto ilustrativa, Wikipedia El sujeto, de 19 años, será procesado por la agresión ocurrida el 3 de julio, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl Los uniformados se aproximaron a él para remitirlo al juzgado cívico por esta conducta, fumar marihuana, sin embargo, el individuo sacó de entre sus ropas una pistola con la que disparó a la víctima, a quien lesionó en el hombro izquierdo Posteriormente intentó huir a pie, pero fue detenido calles adelante, dijo Luna Méndez, en conferencia En tanto, la agente, quien tiene más de 15 años de servicio en la corporación, fue reportada fuera de peligro El fiscal adelantó que, con los dictámenes obtenidos en las primeras diligencias, el detenido será presentado, en las próximas horas, ante la autoridad judicial a fin de que se califique como legal su detención y se le vincule a proceso Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Ciudad de México disparo policía